Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, buenos días, buenas tardes. Estoy en un orquidiario porque vine, ando en búsqueda de orquídeas por todo, haciendo un recorrido, mejor dicho, por donde Dios me permita caminar, con el fin de compartirlos con ustedes y poderles mostrar la forma de cultivo de las orquídeas natural en todo tipo de troncos, rocas, como les he venido compartiendo en mi canal. Entonces hoy les voy a hacer un recorrido y les voy a mostrar y ustedes me dejan sus comentarios, qué piensan, qué opinan, porque la idea es como hacernos la vida fácil con las orquídeas a todos. Entonces voy a iniciar el recorrido en un orquidiario que hay por aquí, que me dicen que ya las orquídeas pasó a la exposición y ya no hay... hay muy poquitas florecidas. Entonces iniciamos el recorrido y les voy a ir compartiendo. Empezamos por aquí. Ahí como podemos ver, esta está en matera, en una macética, con buena aireación y tiene, mire, carbón. Estas son como roquitas, trocitos de madera. Trocitos de madera, esta es una catleya. Aquí lleva un brotecito. Un dendrobio. También un trocito de madera y trocitos de carbón. Otra catleya pegada en un tronco. Así como yo les he compartido los troncos míos. Bellas, que aunque no están florecidas como les dije, mire. Aquí hay de dos tipos de catleya. No, este es un dendrobio. Aquí está esta catleya preciosa, pero no alcanzo a captar la florecita. Está de aquel lado. A ver si se las puedo mostrar. Preciosa. Como pueden ver, está pegadita en un tronco. Aquí tenemos una con problemas. No sabemos qué le pasará a esta, pero... Ah, se le cayó la hojita. Perdón. También está pegada al tronco. Ahí pueden ver todas estas. Esta está pegada en un árbol altísimo. Lastimosamente no les puedo compartir bien, pero... Ahí pueden ver que están pegadas en el tronco. Por aquí alcanzamos a ver una florecida, preciosa, una catleya. Creo que la luz no se me presta para esto bien, pero está un poquito, el día un poquito no tan claro. Pero mire, aquí podemos ver las que están en este tronquito, amarradas ahí a ese árbol. Aquí hay unos helechos que le ayudan a aportar como humedad. Acá tenemos otra florecida. Igual, pegadita al tronco, al árbol. Todas estas son raíces. Todo esto que ustedes ven aquí son raíces, que no las puedo coger porque están muy altas. Están pegadas allá al árbol. Ya estas están, estas sí están más bajitas, las puedo tomar más fácil aquí. Miren, miren esa belleza de raíces. Nada, ningún problema de pudrición, precisamente porque están pegadas a los troncos. Esta, otra. Todas estas son raíces sanitas. Todas estas son raíces, que están pegadas a los troncos, que están pegadas a los troncos, que están pegadas a los troncos. Preciosas. Preciosas. Se escuchó un poquito de ruido porque no traje el micrófono y lamentablemente se me quedó. Entonces, me tocó grabar así como sin el micrófono, entonces les va a salir un poco de ruido ahí de la... Un tronco. Este es todo un tronco grandísimo, miren. Miren, ahí me estoy haciendo la distancia para que ustedes puedan ver lo grande que es el tronco, que es todo ese tronco que está ahí. Miren, hasta por allá arriba va a dar todo, 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 todo. Todo está lleno de orquídeas, pero hay variedad de orquídeas, o sea, que tienen de diferentes tipos de orquídeas en el mismo tronco. Miren esta preciosura de pseudobulvos o no sé, miren esta belleza. Ah, tan bellos, todos nutridos, hidratados, con nuevos brotes. Miren esta belleza, miren, aquí podemos ver unas florecidas, cateleñas. Miren esta hermosura. Ay, tan bellas, ¿verdad? Si ven los que les comparto ya a ustedes, tan bello que para que ustedes puedan hacer también su vida fácil con las cateleñas, con toda clase de orquídeas, de forma natural y sencilla. Miren, esta está en una macética, pero esta es otro tipo de orquídea. No les puedo compartir los nombres porque desafortunadamente yo no me los sé todos, pero ustedes sí me los pueden compartir en los comentarios. Esta ya está para abrir. Miren, esta otra en la canastica. En una canasta como de metal, esa mallita de metal que tiene buenos joyitos para la aireación. Ay, estas tan bellas. Miren, espere, espere, miren. Estas. También hay. En tronco. O sea que esto es lo que les estoy compartiendo es para que vean que todo tipo de orquídeas se dan en los troncos. No solo las cateleñas ni las fanealoxis, sino que todo tipo de orquídeas se dan en los troncos. Miren esta preciosura. Si no estoy mal, estos son oncidios. Oncidios, creo. Ya están, dejaron de florecer. Pero es que miren esas matas tan grandes. Vean sus raíces tan inmensas. O sea que en esta tienen oncidios y cateleñas. Mira el tronco tan grande que está. También todo esto, todo esto son orquídeas. Preciosas. A mí me fascina ver todo esto. Miren, todo alrededor del árbol. Todo esto son orquídeas, orquídeas, orquídeas pegaditas. ¡Ay! ¡Hola, Michis! Mira, aquí tenemos uno que está cuidando las orquídeas. Esta es la mascota de las orquídeas. ¡Hola, Michis! ¡Saluda! ¿Cómo estás? ¡Saluda a la cámara! Ok, ya, quédate ahí tranquilo. ¿Estás cuidando las orquídeas? ¡Ah! Está cuidando las orquídeas, la mascota de las orquídeas. Aquí. Otra. Esta es otra especie de... Ah, esta sí casi no la puedo captar bien. Ah, mire, les comento qué palo es este. Este es un árbol de guayaba. Mire, aquí podemos ver las semillas. O sea, que estas orquídeas están plantadas en este árbol de guayaba. Mire, aquí está la frutica. Ahí pueden ver. Entonces, en cualquier clase de tronco se dan. Aquí tenemos todas estas otras que están aquí plantadas en... Como en palos, estacas de madera, miren. Por allá se ve una florecida bien adéntrico. Esa preciosura. Pueden ver. Todas estas son orquídeas plantadas en tronco de madera. Aquí hay un árbol que me causa curiosidad porque es inmenso, inmenso. Mire como ustedes pueden ver. Y tiene una fruta grande, pareciera una piña, miren. Bueno, por aquí podemos ver que hay más orquídeas en este otro tronco. Me voy a hacer así lejito para que ustedes puedan ver el tronco del tamaño. Y luego me acerco para que ustedes puedan ver que sí están pegadas a los tronquitos, así. Aquí en este tronquito nada más hay como cuatro clases de orquídeas. Las raíces, miren. Tan bonitas que se ven. Bueno, aquí voy llegando a otro árbol que está llenito también de orquídeas. Este árbol de qué es. Ah, este árbol ya sé cuál es. No, no. Este árbol es una florecitas que se dan. ¿Cómo es que se llama este árbol? Mire el árbol. Les voy a compartir las flores del árbol. Yo sé el nombre, pero sinceramente se me olvidó. Pero lo conozco. Y en ese árbol están las orquídeas pegadas. El árbol es de... Aquí hay una florecita caída. Estas son las flores del árbol. No me... Es que... De verdad que se me olvida. Pero miren. Aquí les puedo compartir hasta el nombre científico que lo tienen. Este sí tiene nombre. Aquí lo podemos ver. Ahí se lo pueden ver ahí. Tendrobios. Anosmún. Pero también creo que hay cateleya. Género... Ahí se los dejo para que lo puedan ver. Están... Y estas son estas, las que están aquí pegadas. Aquí tenemos otra florecida. Esta es como que la más común de las que más hay. Porque hay más... Hay hartas de estas florecidas. Bueno, unas cuantas. Otro oncidio. Creo que este es el oncidio. Tendrobios, catleya. ¡Qué preciosuras hermosas! ¡Ay, miren! Lo que les he compartido a ustedes. En los troncos se nos dan más fáciles las orquídeas. Y las podemos cultivar como más... Simple. Y de forma natural. Todo esto que ustedes ven aquí es surtidito en este árbol, en ese alrededor, son orquídeas. ¡Uy! Aquí hay una grandota. Pero no está florecida. Por aquí. Voy a retirar un poquito para que ustedes puedan ver el árbol. Otro árbol. Aquí hay otras catleyas. Aquí hay otras catleyas. Por lo menos, como las van a ser las doce del día. Y como pueden ver, miren. Aquí está el sol. Ahí les estoy compartiendo... La claridad que les da el sol. Y aquí están las orquídeas. Ellas están recibiendo en este momento esta parte del sol, como pueden ver. Y es mediodía. Y es mediodía. Pero están en ese árbol. Claro que aquí es el clima tropical, como les comenté. Y el sol no es tan... Así como tan fuerte, fuerte que digamos. No, en este momento está un solecito suave. A estas, a pesar de que es mediodía, miren. El sol no les llega a este arbolito. O sea que les llegó... Aquí a este arbolito solo les llegaría el sol de la mañanita, bien temprano nada más. A este tampoco les llega el sol porque la... Una parte de arriba del árbol les taparía el sol de en mediodía. Lo que quiere decir que estas orquídeas que están en ese árbol solo recibirían el sol de la mañana. Temprano. ¡Gracias! ¡Gracias!